¡Suscríbete al canal! Esta jornada deportiva es espectacular Llega el día de Tito Lewandowski, Mario Hoy está para hacer grandes cosas Está claro, cada vez que este jugador agarra la pelota Hace que el equipo sea divertido, diferente ¿Qué tipo de decidió del Valencia, Marito? ¿Cuánta historia tiene su estadio? ¿Cuánta historia es esa camiseta? Es un equipo muy competitivo, pero cuando da la malaria es difícil de parar Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera Ter Stegen bajo palos Fulskundé trabajará junto a Piqué que tiene su oportunidad en defensa Fricke de Ion saldrá con Pedri para ir a ocupar la mitad de la cancha En el ataque Tito, Robert Lewandowski Esta es la formación del Valencia Mamar Dazmili protegerá el arco Gabriel Paulista trabajará junto a Diak Kaví en la defensa Carlos Soler saldrá con Uros Ratchits en la mitad de la cancha Y arriba juega Gómez Seré el Barcelona el que arranque todo en el partido Comienzan ya Vibrante 90 minutos Las ponemos las pilas Ahí va Lewandowski Ronald Araujo Ahí va Usman Dembélé Aplaudan que este fútbol Es misterioso como le salió esta jugada Pero fue de verdad Lo vi con mis propios ojos Valencia sube por la banda No es la entrada Frank Kessi Robert Lewandowski Sigue con la pelota Lewandowski Pero esto que no prospira Busca uno en quien apoyarse Atento que mira loco Der Stegen todo bajo control Jules Koundé La maneja de Young Koundé Siga, siga Avanza el Barça Dembélé La espera de Young Se terminó el peligro Ratchits Maxi Gómez Esa pelota va cargada De mucho gol Atentos Formidable el bloqueo Ahí va a meter el córner No despeja bien Continúa el peligro Y ahí termina todo Hay muchas chances De que esto termine bien Bien Acordamento Y haciendo la tarea Mano en mano Con el arquero Disparo muy fuerte Que se va muy desviado Y yo creo que le pegó Demasiado fuerte Como para asegurar el gol Pero fue todo al revés Es suya la pelota Obo Bellán con ella Dembélé Esta pelota es del arquero Ahí tratando de cuidar el balón Otra vez se equivocaron Se anima con la pelota Tito Lewandowski Y avanza en ataque Maximiliano Gómez Estaba para abrazarse Con el gol Y lo ha tapado Ter Stegen Córner Córner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Y este rebate Que no lleva nada De peligro Fernando Fernando Decile a estos jugadores Que no es la medianoche Estamos en la hora del partido Estos siguen dormidos Y el espectáculo Es terriblemente malo Pedri Frenkie de Jong con el balón Tiene la pelota Va al ataque Lewandowski Lewandowski Que ha regalado la pelota Atento Que este de Lewandowski promete Que bien Nace Barriéndose Un minuto De tiempo adicional Con este siluato Nos vamos Con ellos Al descanso Tito Lewandowski Estuvo en el campo Nada más les digo esto Para que recuerden Que jugó Porque por lo que dejó Es Turno del equipo Che de poner en marcha La segunda parte Del partido Obovellán con ella Ahí va el jugador Intentando crear Se viene Obovellán Para el lateral Buena atacadita Nada más Ahí sencilla Maxi Gómez Thierry Correa Saque de banda A favor del Valencia Valencia Sube por la banda Llegó la marja Y se le escapó la bocha Se metió en un lío Pique La verdad que esto Es lo que nos gusta Cada jugada Siempre es un peligro El gol Y algunas de ellas Terminan en goles Y es que seguimos con el partido 1-0 Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Mira si se tienen ahora La contra Un contraataque frustrado Y perdiendo el balón Hugo Guillermo Esta puede ser buena Porque la tiene de Pelé Le mandó que la tiene Le pega ahora Le ha caído bastante mal Errar ese disparo En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos Ni el arquero Ni sus compañeros Pueden evitar el gol Pero sí El último aliado Que han encontrado El arco Lewandowski la tiene Yo no sé si estaba adelantado Árbitro Samu Castillejo Ahí la tiene La número 5 es suya Atento que se mira la contra Obo Bellan con ella Que ha venido Para quitarse rivales Se la jugó En la salida Y mira que bien le fue Líneas aéreas de Pelé Anuncia la salida del córner Y si desde ahí lo clava Pregunto nada más Y si lo clava desde ahí Alcubrador Aplausos Alcubrador Aplausos 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 Era buena desde el tiro libre pero se le va Parecía fácil pero no La verdad que ahí es un lindo tiro Pero no para marcar el gol Vaya momento que vive el estadio Mario Lagrada no para ni saltar Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión Para los hinchas locales Este partido lo pueden sacar adelante Y vaya si lo pueden sacar adelante Porque realmente el equipo se ha crecido Ha pasado de ser dominado a dominador Y por eso la gente está como está Explota el estadio Quedan 8 minutos por jugarse Lunda entrada Carles Soler Una necesita Falta peligrosa Y peligrosa para el defensor Tarjeta amarilla Me sorprende Yo creía que lo mandaba a la ducha Era el último hombre Habrá cambio ahora en el cuadro del Valencia Ahí logra quedarse con la pelota El ámbito que decide marcar Penal y no hay dudas Se vienen suplentes en el Barcelona 0-8 del gol del empate ¡Grande empate del arquero! Se lanza a tiempo Muy bien el portero Ahí va a meter el córner Ha sacado bien el peligro Se juega ya el minuto 90 de este partido Libra el camino a ver si marca ¡Gol de Mata! ¡Pero de Mata! Toda la capacidad Toda la ganas Ahí expuestas en una Formidable anotación Bueno señores Vamos a repasar el proyecto Contra Don Petit ¡Fue el preludio! Y una gran anotación Y ahora mía Que no le tiene miedo A nadie Y vean a una presión Como la que está haciendo La defensa Logra engañar al rival Está frente a Jardín Y con esto La pizarra 2 a 0 No hay duda Que hubo falta Y tiro libre Para el rival del Barça Termina el partido Y son 3 puntos A la bolsa del Barça Al fin y al cabo Yo creo que hicieron bien las cosas Por eso los 2 goles de diferencia Que tiene con el rival Una victoria Digamos que hasta No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Ha tenido bastantes Oportunidades de convertirse Al final Hizo una Estrella una en el palo Y con eso Tiene que petejar Porque el equipo También ganó No vamos a ponerlo Si te odic製 свет No no se mezcló Que te odicu